A veces el mejor líder no es el que más habla o realiza un mayor show buscando siempre llamar la atención. Un líder efectivo y útil sabe siempre mantener el equilibrio entre ser protagonistas de sí mismo o permitir que cada cual muestre lo suyo. Todo en la vida necesita de equilibrio para mantener la compostura y en eso el Puma tiene mucho que enseñarnos a todos. Un hombre que al igual que el Puma ha sabido demostrar cómo llevar esa fuerza de liderazgo, equilibrio, dedicación, entrega e intuición. Hoy con nosotros Vladimir Céspedes en edición especial. El privilegio y el honor es más grande aún, poder compartir con él en uno de los complejos turísticos más importantes para el desarrollo del municipio de Sosua, dando empleo a más de 100 munícipes y con ello trayendo calidad de vida a cientos de familias sosuenses. Les hablo de la española Residence en Hispaniola Beach, que en esta ocasión trae este exquisito y majestuoso espacio Hispaniola Dinner's Club. Acompáñanos en una edición especial. Acompáñanos en una edición especial. Acompáñanos en una edición especial. Gracias por ver el video. 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 Wow. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Elqus Jesus. thanks a los estudiosos de la ciencia social definen a la familia como el núcleo más importante de la sociedad. Así es. Y es por lo que te decía anteriormente. En la familia es que se construyen los valores de los individuos. Es así. Si tú tienes una familia sin valores, posiblemente tú le vas a entregar un mal producto a la sociedad, que va a ser un gran dolor de cabeza para la sociedad. Para muchos. Van a violentar las normas de derechos, van a violentar los derechos de los demás ciudadanos, los demás individuos, y van a crear caos y desasosiego en la sociedad. Y eso es una responsabilidad exclusiva de esa familia que no trabajó con los valores que debía inculcarle a ese ser humano, a ese ciudadano, para que fuera un mejor producto social. Para que en vez de venir a crear problemas a la sociedad, venga a contribuir en la solución de los problemas de la sociedad. Pero es como te dije, eso es construyendo seres humanos en valores. Así es. ¿Cuántos hijos tiene Vladimir? Tengo tres niños. Dos niños y ya tengo una adulta. Lorena tiene 22 años, vive en España, es artista. Es artista. Sí, nació artista. Sí. Es una, tiene dovena. Mi papá canta muy bien, tengo una hermana que vive en Miami, Sandra, que canta preciosísimo también. Ella canta también, Lorena. Lorena canta, toca piano y toca guitarra y estudia música en una universidad de España. ¿Algún recuerdo agradable de Lorena en su infancia, vinculado a eso de la música? Bueno, una vez había un festival de la voz en Sosua y ella me dijo que quería participar. Yo la llevé y participó ahí en el bate en una discoteca y ella creyó que ganó el primer lugar. Yo la saqué llorando de ahí. Y entonces la, la, el premio para consolarla fue que le iba a comprar una guitarra. Y fui a Puerto Plata, un lugar que venden guitarras por ahí cerca de, de, los cocos, los cocos. Y ahí fui y le compré una guitarra, costó como siete, ocho mil pesos. ¿En aquel entonces? ¿Qué no tenía Lorena en aquel entonces? Estamos hablando de siete o seis años tal vez. ¿Y actualmente tiene? No, ya tiene 22 años. Tiene 22. Y con esa guitarra se inició en la música. Y toca guitarra muy bien, toca piano, canta preciosísimo. Una pena, yo tenía algunos videos que ella siempre me manda, pero el teléfono me lo resetearon, se me borró todo. Qué lástima. Pero en algún momento se los, te la hago llegar. Sí, sí. Y, y su mundo es el arte. Ella, ya, ella eligió esa carrera y yo lo que hago es que le doy apoyo y le doy soporte para que ella se desarrolle en la música y en el arte. Eso es lo que le gusta. Tiene dos pequeñitos también, ¿verdad? Sí, tengo dos pequeños ciclones. Yo lo he definido como a la bandita chiquito timbando. Una bendición de Dios, ¿verdad? Eso estudian. Pequeño uno tiene siete años, el otro tiene cinco. El grande, el más grande le encanta el fútbol, lo tengo en la escuela de fútbol en Choco. El pequeño también, pero ese como que todavía no se ha definido tan bien. Y junto con uno que tú tienes, con Oscar, que están estudiando karate, ¿verdad? No voy a estudiar karate en la escuela internacional. Sí. Porque hay que ocuparle el tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible para tratar. Hay que hacerle agenda. Así es, para tratar de tranquilizarlo. Porque la verdad es que tienen mucha adrenalina. Es una anécdota, como dice mi esposo. Hay que ponerlo en karate, en inglés. Si salen mañana delincuentes, bueno, pues que atraquen en inglés y queden patadas. Es un poco curioso, pero que uno haga su parte en los hijos. Y usted está casado, vive cerca de su familia. ¿Cómo es la parte de Vladimir, esa parte familiar? Bueno, sí, yo estoy casado ya hace cinco años, porque primero nosotros nos amancebamos. Y después que tuvimos dos niños, entonces digo, pues entonces vamos a casar. Porque parece que ya esto va en serio. Qué bonito. Y nos casamos hace cinco años aproximadamente, que tenemos, que formalizamos nuestra relación. Ella se dedica al mundo empresarial, tiene una pequeña tienda y una farmacia. Y yo, lo que trabajo en el Estado, tengo mi oficina de abogado, que nunca la he cerrado. Cuando concluya mi trabajo en Santo Domingo, vengo a mi oficina a ejercer el derecho, que es lo que yo estudié y me gusta muchísimo, el derecho. Tengo clientes que a veces me andan buscando, pero yo no tengo tiempo para... Yo los mando a la oficina, que allá está Wilfredo Martínez y Anthony, María y Rosalía, que trabajan allá en la oficina. Y entonces, yo lo que hago es trabajar en el Estado. Pero tengo la intención de que cuando haya concluido mi trabajo en Santo Domingo, venir de regreso a Sosúa a ejercer el derecho. Y mucho más ahora que veo que por fin se ve una luz al final del túnel para que podamos levantar el turismo de nuevo. En la provincia de Puerto Plata y fundamentalmente en Sosúa y Cabarete, que es lo que más nos interesa a nosotros. Ya están llegando algunas inversiones, ¿verdad? Bueno. Veo que hay un amplio programa de asfaltado de todas las calles, del Ayuntamiento Municipal, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas. Eso hacía bastante falta aquí en el municipio. Y veo que el Consejo Económico Social Municipal se ha organizado con la fuerza viva del municipio. La Mesa de Seguridad Ciudadana y Género se le solicitó al ministro y la autorizó en Sosúa ya para enero. Nosotros estaremos, después de la festividad navideña, trabajando en la Mesa de Sosúa, para coheccionar más las fuerzas sociales, económicas y políticas del municipio, de tal manera que corramos por la misma dirección en el rescate del turismo, que es la fuente principal de vida en el municipio de Sosúa, en el distrito de Sabaneta y de Cabarete. ¿Hasta dónde quisiera llegar? Bueno, en política tú no puedes predecir el futuro, porque la política se da por coyuntura. Y tú lo que tienes que estar es en el escenario. Y si tú estás bien situada en el escenario y se presenta la coyuntura, entonces tú aplicas. Pero yo lo que aspiro ahora es que el presidente Danilo Medina haga un buen gobierno, como lo está haciendo hasta ahora en beneficio de las grandes mayorías del pueblo dominicano, para que el PLD siga contribuyendo al desarrollo de infraestructura en el país y al desarrollo humano de la gente. Yo siempre digo, el presidente Leónel Fernández trabajó mucho en las obras de infraestructura. Y Danilo ha seguido trabajando en las obras de infraestructura, pero también está trabajando mucho en los seres humanos, en las personas, con la visita sorpresa, con el 4% a la educación, con los préstamos a las pequeñas, medianas y microempresas. ¿Algún mensaje que usted quisiera brindarle a esta sociedad? Bueno, mi interés en el municipio de Sosúa es que tengamos un pueblo que sea próspero, que haya unidad en la sociedad sosuense y que nos organicemos para enfrentar los males que afectan a nuestro municipio. Tú sabes que cuando llega el turismo a un lugar, con el turismo llega la transculturización de diferentes tipos de culturas, que pueden ser culturas sanas, pero también pueden ser culturas delincuenciales. Entonces lo importante es que tomemos la parte buena y sana del turismo y que la parte es pura, la rechacemos. Pero eso nos obliga a nosotros a que tengamos que organizarnos en partido político, en las iglesias, en las juntas de vecinos, en las asociaciones empresariales, en las asociaciones de transporte, de tal manera que organizados seamos llamados a trabajar desde el consejo o desde la mesa de seguridad para aportar en las soluciones del municipio de Sosúa. Porque al final los que aspiramos a vivir en Sosúa y morir en este pueblo, porque lo queremos, lo que queremos es que esto sea un espacio donde tengamos una mejor calidad de vida y donde podamos criar y desarrollar nuestra familia en un ambiente sano, en un ambiente civilizado y sobre todo que tengamos las oportunidades de desarrollar nuestras potencialidades para que al final seamos felices y tengamos una vida de mayor calidad. Porque, ¿qué es lo que persigue la persona? Ser feliz. Así es. Y para ser feliz tú tienes que vivir sin grandes problemas. Problemas pequeños siempre tendrá cada persona, pero que los grandes problemas estén resueltos. Que tú no tengas problemas de inseguridad, que tengas resuelto el problema del empleo, que tengas educación de calidad para tus hijos, que tú puedas salir y caminar libremente por las calles de tu municipio, que cuando alguien te visita no tenga que arrepentirse porque Sosúa está convertido en un Sodoma y Gomorra, sino que cuando la gente venga aquí sienta el orgullo de que estuvo en un pueblo turístico donde se le ofreció hospitalidad, donde él sintió que su vida física no corría ningún peligro y que estaba seguro y que se vaya complacido por el ambiente agradable, el ambiente de seguridad y además porque disfrutó de las grandes maravillas naturales que no han legado Dios y la Madre de la naturaleza en el municipio de Sosúa. Qué bueno. Le acompañamos a deleitar nuestros oídos con una música interpretada por nuestro artista esta noche, de José José. Qué bien. Y cerramos. Qué bien. Es que te has convertido en mal de la norma, ya nada me conforma, si no estás tú también. No estás allá de tus labios, pero sonidas estrellas contigo en la distancia, amada mía, estoy en la distancia. Bravo. Muy bien, muy bien. Gracias por ver el video. 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 Bueno, que lo decía el dardo, señor. Sí, que lo decía el dardo. Que lo decía el dardo. ¡Cabrera! En el noreste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. ¡Cabrera! ¡Cabrera! Donde quiera que vayas, Salón, estamos ubicados en la calle, estamos ubicados en la calle Pedro Clisante, el bateizo Súa. ¡Cabrera! 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 ¡Cabrera!